El cielo que hace tiempo que me va a dar cuenta con tu calor, con tu risa y no de ser leales al desigualdó. Algo que no sabes, te aliviaré pero siempre es lo que no te siento cuando te beso, te roso la cabeza y he tomado una terrible decisión. Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, te aliviaré pero siempre es lo que no es, es el desigualdó en gran lugar y sin dolor lo que pibe ya no. Te aliviaré yo... de amor... ¡Arriba los brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Ariba los brazos! Sabes, no te digo nada más Que hay entre tus brazos Y unir de todo el mal No me he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no te jones de pensar Que estoy enamorado Espero confesar Que soy un solo enlace Que no sabes Cuando llevaste tú Te perdiste, te sentiste la luz Desde las que vendré ¿Cuánto diré? No me he renunciado Pero aquí, te encontré ¡Ariba los brazos! ¡A todo lo te imagines! ¡Combra una en un altar! ¡Te gustas sin cesar! ¡Combra ves en el mar! ¡Tran difícil casas! ¿Cuánto diré? No me he renunciado Pero aquí, te encontré ¡Ariba los brazos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!